Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Isena Code, bienvenidos a un nuevo sofá. Hoy toca hablar de iOS 15, porque más o menos por estas fechas siempre solemos hacer una lista de deseos, hablar de rumores y sobre todo de qué espero yo del próximo sistema operativo de Apple a nivel móvil en iOS, en iPhone y en iPad, con iPadOS 15, ¿no? Hoy vamos a ver los últimos rumores, vamos a hacer una lista de deseos de lo que creo que tendría que llegar y bueno, como os decía, más o menos por estas fechas lo solemos hacer. En el pasado acertamos varias cosas, por ejemplo, más o menos en un vídeo que hicimos en marzo hablamos de que el iPad necesitaba un sistema operativo propio. Ese año, en junio, llegó iPadOS, también en un vídeo más o menos de sofá, improvisado, de opinión. Hablábamos de que ya a nivel usuario yo echaba de menos de que no había carpetas compartidas, yo creo que es algo que tenía que llegar tarde o temprano y acabó llegando en iCloud. Ya podemos compartir desde hace tiempo carpetas en iCloud. Incluso recuerdo que el año pasado os hablaba del neomorfismo. Hice un vídeo diciendo, hey, hay rumores de que quizás este año el iPhone cambia estéticamente y tiene unas dosis neomorfistas. Bueno, iOS no cambió con iOS 14 a nivel neomorfismo, pero sí que lo hizo el macOS. El macOS bebió completamente la estética del iPhone, de iOS y de iPadOS, al menos la iconografía y el look and feel y todo eso era muy rollo iOS. Pero sí que tenía unas dosis de neomorfismo. Quizás veremos ese neomorfismo ahora con iOS 15, pues hace tiempo que estéticamente no cambia iOS. A mí me gustaría, yo agradecería un cambio de diseño o un cambio estético más o menos profundo. No quiero que sea un cambio radical. No hace falta que sea un cambio tan bestia como el que vimos con iOS 7, cuando pasamos del esqueomorfismo al neomorfismo. Pero yo creo que toca. Hay cosas que creo que tienen que cambiar. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué esperáis que cambie en iOS 15 y en iPadOS 15? ¿Qué os gustaría que trajeran estos nuevos sistemas operativos o plataformas? Dejadlo en comentarios, por favor, porque ponemos la intro y yo os cuento mi película. Como siempre, en los sofás, o sea, la intro ya es prácticamente un vídeo, ¿no? Vamos a comenzar hablando del dashboard. Nos encontramos que en el iPhone a la izquierda tenemos un dashboard y no tiene nada de sentido. En el momento que podemos poner los widgets directamente en la pantalla de inicio, yo creo que el dashboard tendría que desaparecer o por lo menos tendría que cambiar. A mí me gustaría, inspirándome en algunas versiones, algunos launchers que tiene Android, me gustaría que el dashboard, este espacio de la izquierda, fuera personalizable a modo de para poner noticias. O por ejemplo, que fuera como la esfera del Apple Watch de Siri, donde Siri de forma proactiva nos va recomendando cosas. Oye, tienes un evento, te pongo aquí una tarjetita para que lo veas, oye, tienes un no sé qué. Me gustaría que el dashboard mutara y que no fuera un espacio para poner widgets. Ya podemos poner widgets en la pantalla de inicio. Me gustaría que ahí tuviéramos algo que fuera más útil, algo que fuera único, algo que fuera diferente a lo que tenemos ahora. O sea, creo y espero que en iOS 15 cambie. Y ya ni hablar del iPad. Quiero decir, me parece completamente desaprovechado que en el iPad tengo una pantallota impresionantemente grande, comparada con la de un iPhone, y que en el iPhone puedo poner widgets libremente y en el iPad no. Es que me parece absurdo. O sea, tener ese espacio para widgets en el iPad de la izquierda, me parece completamente desaprovechado. Que nos permitan poner widgets libremente por el iPad allá donde queramos y que desaparezca ese espacio de dashboard. Yo creo que este año, pues bueno, llegaron los widgets con iOS 14 y creo que este año va a llegar un widget kit, algo que profesionalice un poco más los widgets para que sean mucho más útiles de lo que tenemos actualmente, porque se ha visto de que a la gente le gusta mucho y todos tenemos widgets en la pantalla de inicio. Nos hacen ser más productivos, así que yo creo que tendría que mejorar. Tenemos que ver esa fase 2 de los widgets, quizás con una API de widget kit. Bueno, se está rumoreando mucho de que los próximos iPhones, por lo menos los modelos Pro de este año, van a tener Always On Display. La pantalla siempre encendida gracias a la tecnología LTPO que tenemos en el Apple Watch. Esto es algo bastante chulo porque no va a mermar la batería y nos va a mostrar información en todo momento, ¿no? Pero es difícil que veamos algo grande en iOS 15, ¿vale? Pero ¿por qué no ir preparando el terreno y que el lock screen por lo menos se vaya un poquito adaptando y que ya empecemos a ver cosas que tengan sentido para tener un Always On Display en pantalla? Yo, por ejemplo, al lock screen no le veo sentido que tengamos el botoncito de cámara y que con un swipe nos vayamos a la cámara también. Me parece completamente desaprovechado. Entonces yo creo que se tendrían que hacer cambios en la pantalla de bloqueo para que fuera algo un poco más útil. A mí me gustaría, he visto algunos conceptos que aparecen una línea con los iconos de las apps a modo de notificación, ¿vale? Y cuando tú pinchas en ella se desplegan las notificaciones de esa aplicación. Me parece mucho más limpio porque yo al final me junto con varias páginas de notificaciones y para llegar a quizás la que más me interese, pues tengo que hacer bastante scroll. Entonces, bueno, si en una línea aparecen los iconos con las notificaciones, yo ya veo, hey, esto es WhatsApp, esto es importante, hey, esto es mensajes, es importante, hey, esto es Instagram. No le hago ni caso. Y Facebook ya ni te cuento. Yo es que Facebook, la verdad, es que dejé de usarlo hace bastante tiempo y hace mucho que no entro en Instagram. Tengo un montón de mensajes privados que no miro porque no sé, la verdad es que Instagram me está... Me estoy quitando, quizás esto será para otro sofá, pero me estoy quitando de las redes sociales. Casi no entro en Twitter, casi no en Instagram y mentalmente pues me siento bastante mejor. Aprovecho ese tiempo para otras cosas, quizás jugar la Play, jugar algún juego o leer algún libro que creo que me enriquece mucho más a mí personalmente. Buah, tengo una lista aquí impresionante y queda mucho por hablar. Bueno, notificaciones enriquecidas es lo que pido cada año, pero bueno, si por lo menos nos dan un vuelco al centro de notificaciones, lo mismo que os decía con la pantalla de bloqueo, pues yo creo que ya sería algo bastante interesante. Algo que me permitiera ser más ágil con las notificaciones, que no tuviera que estar haciendo scroll para encontrar una notificación que me interesa entre cuatro que no. Entonces, bueno, me gustaría que esto fuera un poquito mejor. A nivel estético, esto es algo que no me quita el sueño, pero sí que me gustaría ya con la llegada de widgets que podemos personalizar la pantalla de inicio, que nos dejaran poner un icono libremente, ¿vale? Que no estuvieran en orden automáticamente. No podemos dejar un espacio entre un icono de una app y otro, se junta automáticamente, ¿no? Me gustaría que hubiera una plantilla y que tú pudieras poner el icono en base a esa rejilla, a esa plantilla virtual donde tú quisieras. Que pudiéramos dejar espacios para los iconos. Creo que hay aplicaciones que te lo hacen, ¿vale? Para engañarlo de alguna manera. En el último top de aplicaciones de Labsmania os enseñé una, Invisible Icon. Pero me gustaría que se pudiera hacer de forma nativa. He visto algún concepto de Split View en el iPhone. En el iPad es una maravilla. Prefiero Split View y Siteover y estas opciones que tenemos de multitarea en el iPad. Antes que tener ventanas flotando en el iPad, creo que está mucho mejor implementado como lo tenemos. Lo que pasa es que el Split View en el iPhone, no sé qué pensaréis. Creo que la pantalla es muy pequeña como para tener Split View. Es algo que no me quita el sueño. Pero sí que es verdad que en alguna función, pues quizás podría tener sentido. Quizás tener una calculadora y el centro de notificaciones. No sé. Se podría hacer algo interesante para trabajar con varias aplicaciones a pantalla dividida. No algo muy extendido, porque evidentemente las aplicaciones es difícil que se implementen con un diseño apropiado para ver la pantalla completa o verlo a mitad de la pantalla. Creo que es antiproductivo incluso tener dos aplicaciones en pantalla en algunos casos. Pero bueno, un giro se le podría dar. Hay una cosa que he visto en un concepto, que es poder poner accesos directos en la pantalla de inicio, en el Springboard. Quiero decir, poder coger una carpeta del Finder, de la aplicación de archivos de files del iPhone o del iPad y arrastrar a la pantalla de inicio y que se creara un icono de la carpeta. Y que cuando yo pulsara me fuera directamente a esa carpeta. Es algo que es muy trivial. Pero es algo tan trivial como, por ejemplo, el hecho de que podamos desbloquear el iPhone con el Apple Watch. Que es algo que dices, pero madre mía, si lo hacíamos en el Mac, es algo muy elemental, muy tonto, muy fácil llegar a esa conclusión, ¿no? Pero nadie lo había pensado, ¿vale? Hasta que lo hizo Apple y dijimos, wow, esto es realmente útil. Entonces, al final las cosas que son muy fáciles, muy lógicas, muy naturales, quizás no es tan fácil llegar a esa conclusión, ¿vale? Entonces, bueno, hay cosas como los accesos directos a carpetas o archivos a nivel de icono que me gustaría que se implementara. Seguro que con la aplicación de atajos podemos hacer algo parecido, ¿vale? Pero me gustaría que fuera más trivial. Coger una carpeta desde la aplicación de archivos y arrastrar a la pantalla de inicio y cuando entráramos nos fuéramos directamente. Y no sé vosotros, pero el App Library de iOS 14 ni lo uso ni me gusta. Y es que me meto en el App Library y veo una organización que para mí no tiene ni pies ni cabeza. Me gustan mucho más los launches que hay en Android donde tú puedes personalizar. Tengo aquí, es un espacio en el App Library donde tengo todas las aplicaciones. Me las organizo a mi manera, tío. Me creo una carpeta y las meto ahí. O sea, que no se pueda organizar libremente me parece un atraso. Hasta el punto de que yo el App Library no lo uso para nada. Prefiero tener en la pantalla de inicio todas las aplicaciones organizadas por carpetas a mi manera que tener el App Library. Entonces me gustaría que el App Library fuera personalizable. Más cosas. No tiene sentido que el iPad cuando lo conecto por cable a un monitor, pues no tiene ningún sentido que sea una pantalla duplicada. Tendríamos que tener lo mismo que tenemos en el Mac, un administrador de pantallas donde pudiéramos trabajar con dos monitores, el del iPad y el externo de forma individual, que no fuera una duplicidad. Llegará por fin el multiusorio al iPad. Es algo que pido en todas mis quinielas cada año. No, todavía no lo hemos visto. Han llegado cositas a nivel, en entornos educativos, pero todavía no lo hemos tenido a nivel usuario. Entonces sería muy chulo que el iPad con el Face ID o el Touch ID, el sistema de desbloqueo que fuera, ya te reconociera la persona que está entrando. ¿Verdad? Y ya pusiera, pues, el sistema, la pantalla de inicio con la sesión de cada usuario de forma inteligente. Yo creo que esto sería algo bastante interesante porque el iPad es como un portátil y es algo que se puede compartir en familia. Quizás hay un iPad en el salón y, pues, depende de quién lo coja, pues lo va a usar. Entonces, bueno, pues al final sería interesante que fuera un poquito más personalizable a nivel de multiusuario. Y, sobre todo, algo que va a llegar este año, que ya se anunció en iOS 14 y que todavía no hemos tenido, es el tema de la privacidad. Apple ha estado haciendo pequeños cambios a nivel de privacidad y ha revolucionado las plataformas. Google, Facebook, todas las grandes plataformas están cambiando sus políticas de privacidad para hacerse un poquito más sostenible. Y quizás este movimiento lo ha impulsado Apple. Y, bueno, pues quizás en iOS 15 se va un paso más allá todavía o, por lo menos, se empieza, que aún va poco a poco, se empiezan a tener en cuenta más la privacidad de los usuarios. O sea, lo que no puede ser es que mi teléfono corra por ahí y que me llamen todas las compañías telefónicas para ofrecerme sus servicios. No me interesa. Ya cuando yo necesite un cambio, pues, ya iré yo, ¿vale? No hace falta que me llaméis cinco veces al día. Ahora no pasa tanto como antes, según las leyes de privacidad de Europa, ¿no? Pero sigue pasándome, siguen llamando compañías para ofrecerme servicios que son publicidad y que yo no les he dado permiso para que contacten conmigo, ¿no? Por email, por ejemplo, igual. Pero lo mismo pasa con el móvil. Estamos constantemente compartiendo nuestros datos y me parece bien, siempre que sea para mejorar, pero siempre que haya unas premisas o por lo menos que haya plataformas que defiendan nuestros intereses, nuestros datos. Así que me parece una propuesta bastante interesante que Apple haga una privacidad más robusta todavía. Bueno, cositas que sabemos de iOS 15 y iPad 2 15. Sabemos que los equipos más veteranos, rollo primer iPhone SE y iPhone 6S, se van a quedar fuera. Ahora, ¿toca un rediseño? A mí sí me mejoran estas cositas que os estoy comentando, que son rediseños en el centro de notificaciones, en el lock screen, en el dashboard y tal. Ya me parecería interesante. Me gustaría que cambiaran los banners de notificaciones. Me gustaría que hubiera un rediseño no profundo, pero sí un rediseño un poquito más grande. Por ejemplo, a mí el neumorfismo, ya os lo comenté el año pasado, me encantaría que llegara al iPhone y al iPad. Llego al Mac, quizás es un primer paso para que acabe llegando este año en iOS 15 y iPadOS 15 al iPhone y iPad. Veremos a ver qué pasa, a mí me molaría el neumorfismo. Pero bueno, tampoco espero un cambio radical de diseño. ¿Y cuándo sale iOS 15 y iPadOS 15? Pues falta muy poquito. Cada año, en junio, tenemos la conferencia de desarrolladores de Apple donde nos presentan las nuevas versiones y ya podemos empezar a probar betas. Así que, a partir de junio, llegarán las primeras betas que podremos probar. Yo, por supuesto, me la pondré como cada año y os comentaré todas las novedades que vaya habiendo. Y para septiembre, más o menos, es cuando suele salir la versión pública para todo el mundo. Pero bueno, ¿no sale? La beta pública ya suele ir razonablemente bien. Al menos en los últimos años ha ido razonablemente bien. Y siempre, si sois muy cacharreros, la podéis probar tranquilamente que no suelen dar ningún tipo de problema. Así que bueno, por ahí más o menos es cuando veremos las nuevas versiones de las plataformas de Apple. Bueno chicos, esto es lo que sabemos hasta ahora. Mi particular lista de deseos de iOS 15 y iPadOS 15. ¿Qué pensáis vosotros? Me encantará leerlo en comentarios y quizás deis muy buenas ideas que dan para otro vídeo. Me despido, por aquí tenéis un botoncito para suscribiros, por aquí una tarjetita para ver un vídeo recomendado. Ya sabéis que en esenacode.com barra vid podéis uniros como miembros de Esenacode. Gracias a ver ventajas exclusivas. Chao amigos.